y vamos a conversar de inmediato con la ex procuradora Katherine Ampuero, la doctora Katherine Ampuero, a quien le agradecemos por supuesto por aceptar nuestra invitación. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gusto de saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, la situación de la presidenta es complicada definitivamente con esta indagación que se ha abierto en su contra. Ahora, esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, en ampliación de noticias, ha dicho que el día de viernes, o sea mañana, con la declaración que va a brindar la presidenta ante la fiscalía, no sabemos si es que ella va a ir o los va a recibir en Palacio, pero con esa declaración se acaba este tema de los relojes Rolex. ¿Usted cree que va a ser así o es un exceso de confianza de parte del presidente del Consejo de Ministros? Yo no le creo, porque ya ha dado incluso algunas otras declaraciones en el transcurso de los días pasados que en realidad no han obedecido a la verdad y más que todo han enturbiado más la situación de la presidenta Dina Boluarte. Yo creo que ha complicado la situación legal de Dina Boluarte, no solamente por parte del Premier, sino por su propia defensa. Cuando hemos escuchado a uno de sus abogados, por ejemplo, deslizar, que podría ser de un fan enamorado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que esperar el día viernes y no descarto una estrategia legal como la que ha utilizado el día de hoy el testigo Oscorima, ¿no? Concurrir y guardar silencio, que era la misma estrategia legal también, Carlos, que utilizaba el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Decía, voy a declarar ante la fiscalía. Y iba hasta la fiscalía, incluso hubo una oportunidad que fue hasta caminando desde Palacio, ¿no? Sí, exacto. Hasta el Ministerio Público. Pero cuando salió, dijo, ya declaré, ya aclaré, pero lo que hizo es guardar silencio a cada una de las preguntas, pues, formuladas por el Ministerio Público. Doctora, le quiero pedir un minuto, por favor, que nos espere. Usted sabe que la información no se detiene en RPP, porque Jonathan Carlos, nuestro reportero en Cusco, nos habla o nos va a reportar una intervención en la sede del gobierno regional, por este caso, justamente, de los relojes Rolex. El gobernador regional son imitaciones. Bueno, ¿qué piensa respecto a esta diligencia, doctora Ampuero? Lo acaba de escuchar usted. Como te darás cuenta, Carlos, pues, definitivamente, una vez que declare la presidenta Diana Boluarte, no es que el caso se termina o se aclara todo, como dice el Premier. Yo creo que aquí hay muchísimo más que investigar por parte del Ministerio Público. Está siguiendo todas las, o realizando todas las diligencias pertinentes para poder recabar toda la evidencia sobre estos hechos, ¿no? Para esclarecer estos hechos, ya que desde el inicio de esta investigación, más bien hemos visto a una presidenta de la República que rehuye a la acción de la justicia, que más bien dilata la investigación, ¿no es cierto? Porque hace mucho tiempo ya debió dar una explicación, no solamente al Ministerio Público, sino a todo el país, porque es la presidenta de la República, la más alta funcionaria de todo el Estado peruano. O poner incluso los relojes a disposición del Ministerio Público, cosa que no hemos visto, y vamos a ver si lo presenta el viernes, que yo sinceramente lo dudo mucho, Carlos. A ver, doctora, a ver, pongámonos en el lugar que has puesto al presidente del Consejo de Ministros, Adrián Sen. ¿Qué tendría que pasar mañana para que efectivamente este caso, según sus propias palabras, concluye? Él habló de un culebrón, entre comillas, ¿no? Para referirse a una novela. Pero ¿qué tendría que pasar para que ese escenario que plantea el Premier se concrete? Bueno, podría decir, igual que la presidenta podría decir, igual que lo dijo su ministra, Jania Pérez de Cuellar, es una réplica, pero la réplica la va a tener que mostrar. No puede decir como Jania Pérez de Cuellar, es una réplica, pero no me acuerdo ya dónde la tengo, ¿no? No sé dónde la puse, no sé dónde la guardé. No, esta vez dice que es una réplica, va a tener que mostrar la réplica. Y lo que sí nos queda claro es que hay uno que sí es original y cuya tarjeta fue encontrada por el Ministerio Público durante el allanamiento e incautación a su domicilio. Que podría decir que sí, pues, es un regalo de este señor Oscarima, que fue citado hoy día ante el Ministerio Público. Y ahí se puede desprender otra rama de la investigación, otra vertiente de investigación por parte del Ministerio Público, que podría ser el delito contra la administración pública, porque podríamos estar hablando de un delito de cohecho o un delito de colusión. Cohecho, doy para que me des, te regalo un reloj y a cambio tú me das algo de la administración pública. Por ejemplo, un presupuesto para mi región. ¿Partida presupuestal? Puede ser. Entonces, se abren nuevas vertientes de investigación por parte del Ministerio Público, nuevos delitos, porque en este momento es el delito de enriquecimiento ilícito y omisión de su declaración de bienes y rentas y también hay indicios de lavado de activos. Pero ahora también se puede abrir por corrupción, cohecho, colusión, que son delitos graves. Claro, porque justamente ayer se conoció esta información de que el señor Wilfredo Corima compró un reloj Rolex el 31 de mayo del año pasado. 31 de mayo es el día del cumpleaños de la presidenta Dina Boluarte. Es un reloj Datejust 36 con un código determinado y está valorizado en 18.250 dólares. Y ese día llegó a la presidencia del Consejo de Ministros entre las 4 y las 5 de la tarde, de acuerdo al portal de transparencia. Y el 5 de junio del año pasado, o sea, unos días después, la presidenta Boluarte aparece con un reloj similar, ¿cierto? No voy a decir que es el mismo, porque no tengo condiciones para hacerlo, ¿cierto? Pero es similar, de acuerdo a la información periodística. Y, bueno, es una, no sé cómo decirlo, coincidencia. Bueno, yo aquí ya no lo veo coincidencia, sino ya son varios indicios que te estarían demostrando quién es el autor de dicho regalo. ¿No es cierto? Ya estarían identificando, al menos de un reloj. Pero la situación legal de la presidenta no solamente es grave por el tema de los relojes, porque ahora la investigación tiene más hechos de investigación, ¿no es cierto? Entonces, cada vez se está ampliando más. Y no descartemos que se puede seguir ampliando. No solamente para incluir más hechos, sino también más delitos. Por ejemplo, los hechos que se han acoplado reciente con la disposición de ampliación que ya informó el fiscal de la nación, es para incluir nuevas joyas. Por ejemplo, la pulsera Cartier, que sabemos que también es una joya bastante cara, bastante onerosa. Hay otras joyas que también han encontrado y también hay operaciones sospechosas, ¿no? Hay reporte de operaciones sospechosas que están plasmados en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS cuando ella era ministra de Estado y cuando era presidenta de la República, se ha encontrado un indicio de un desbalance patrimonial que superan los 400 mil soles. Entonces vemos que son más hechos los que tiene que esclarecer la presidenta de la República el día viernes. No solamente va a tener que llevar los relojes y decir la procedencia de los mismos, quién los regaló, cómo los adquirió, cuándo, dónde, cómo, sino también explicar ese desbalance patrimonial cuando era presidenta y ese reporte de operaciones sospechosas cuando era ministra de Estado y también informar sobre la procedencia y quiénes le regalaron las otras joyas. Muy bien. Doctora Pueros, le quiero pedir, por favor, un minuto, recurra su paciencia porque tenemos que cumplir con los anunciantes y luego estaremos de vuelta para seguir conversando con usted, no solamente sobre la situación de la presidenta Boluarte, la diligencia de mañana, sino también lo que ha ocurrido hoy con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Estamos conversando con la doctora Elizabeth Ampuero, ex procuradora aquí en la rotativa del aire. Regresamos en un minuto, nada más. Tiene el gusto de acompañarlos y también, por supuesto, tenemos el gusto de conversar con la ex procuradora, la doctora Catherine Ampuero, sobre el caso de la presidenta Dina Boluarte, los relojes y joyas que usa, las transferencias en sus cuentas bancarias y también lo que ha ocurrido el día de hoy en la fiscalía con la situación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Doctora Ampuero, usted ha dicho en la entrevista que el señor Oscorima ha guardado silencio el día de hoy ante la fiscalía. Sí, es lo que ha trascendido en los medios. Ya, y eso, ¿cómo lo podemos calificar? O sea, ¿de qué manera complica su situación a nivel de la investigación del Ministerio Público? Porque tiene su derecho, ¿no? Puede guardar silencio, pero eso, a su vez, puede traer efectos negativos dentro de su propia situación. A ver, explico. En principio, quien tiene derecho a guardar silencio es el investigado. Él está, ha ocurrido en calidad de testigo. Y, en principio, el testigo tiene la obligación de decir la verdad, o sea, de contestar cada una de las preguntas formuladas por el Ministerio Público, y si interviene también el representante de la Procuraduría, también, ¿correcto? Y tiene la obligación no solamente de contestar, sino contestar con la verdad, porque existe el delito de falso testimonio, por el cual podría ser investigado, procesado, eventualmente sentenciado. Sin embargo, la ley señala si de las respuestas a alguna pregunta formulada por una de las partes, puede resultar su responsabilidad penal por los hechos que se están investigando, ahí sí la ley le otorga el derecho de guardar silencio, porque tiene el derecho a no autoinculparse. Entonces, como tiene derecho a no autoinculparse, entonces, sí se le permite guardar silencio. Solamente en ese caso de la no autoinculpación es donde la ley permite a un testigo guardar silencio frente a una pregunta. O de lo contrario, que pueda resultar la responsabilidad penal de algún familiar directo, por ejemplo, de su hijo, de su papá, de su cónyuge, ¿no es cierto? Entonces, ya, ahí es donde también la ley le otorga este derecho de guardar silencio, porque la regla general en el testigo es que tiene la obligación de contestar las preguntas. Y esa regla para usted no se ha cumplido el día de hoy en el caso de Oscorima, quien guarda silencio y además no exhibe el reloj Rolex. No, es que probablemente él ha guardado silencio, ¿por qué? Porque si él contestaba alguna de las preguntas formuladas por el Ministerio Público, iba a resultar responsable de los hechos materia de investigación. Entonces, ahí ha guardado silencio porque contestar la pregunta era prácticamente decir, yo soy responsable de estos hechos. Entonces, eso no desparta que el Ministerio Público amplíe la investigación para comprenderlo a él y cambiar su situación jurídica de testigo a investigado. Él puede ser el próximo investigado dentro de la misma carpeta fiscal a la Presidenta de la República. Unos me pueden decir, ¿y por qué lo tendría que investigar la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación? Porque él no es aforado, ¿cierto? Un gobernador regional no es aforado. Sí. Pero él sí sería investigado aquí por el fiscal de la Nación en base al criterio de la unidad de la investigación, para que no se pierda la investigación porque se les imputa o están inmersos dentro del mismo hecho que es materia de investigación. Y por unidad de la investigación, a pesar de que él no sería aforado, también sería investigado dentro de esta carpeta fiscal por el fiscal de la Nación. Villena. Doctor Ampuero, yo quiero remitirme a la ley 28024, que es la ley que regula la gestión de intereses en el ámbito de la administración pública para asegurar la transparencia en las acciones del Estado. Y en uno de los artículos, es el artículo 17, los funcionarios de la administración pública comprendidos en los alcances de la presente ley, están prohibidos de aceptar directa o indirectamente cualquier liberalidad de parte de los gestores de intereses o de terceros en cuya representación actúen. La prohibición incluye obsequios, donaciones, servicios gratuitos, ofertas de cargos o empleos. Pero, ojo, obsequios, donaciones, ¿cierto? Las prohibiciones incluyen al cónyuge del funcionario público, así como a sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Esta prohibición aplica a la presidenta, porque podrían alegar eso, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero podrían alegar que son regalos, ¿cierto? Entonces, ¿aplica esta ley, este artículo, directamente a la presidenta o al gobernador regional de Ayacucho? No hay excepción a la norma. Es igual que, por ejemplo, ¿quién puede ser investigado preliminarmente? Podemos ser investigados todos, desde la presidenta de la república hasta quien no tenga la calidad de funcionario o servidor público. Todos podemos ser sujetos de una investigación preliminar. La única diferencia es que a los altos funcionarios, llámese presidente de la república, lo va a investigar el fiscal de la nación, mientras que a nosotros, ciudadanos de a pie, nos va a investigar un fiscal provincial, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta obligatoriedad que acabas de leer también se aplica a todos los funcionarios públicos. No es que por ser un alto funcionario del estado, por ser la presidenta de la república, me eximo del cumplimiento de esa norma. Al contrario, cuando eres funcionario público, estás en la obligación no solamente de cumplir la norma, sino de hacer cumplir la ley, y lo dice la propia constitución. O sea, no solamente cumplir, sino hacer cumplir a los demás también las normas establecidas allí. El único beneficio o la única protección constitucional que existe a favor de la figura presidencial, apellídese como apellide, como se apellide, es que durante su ejercicio, un presidente o una presidenta no puede ser acusada por delitos que no estén especificados en el artículo 117. Vale decir, por ejemplo, no podríamos acusar durante su mandato a la presidenta por el delito de enriquecimiento ilícito, delito de corrupción, delito de la omisión por no declarar en este formato de declaración de bienes o rentas. Pero lo que quería dejar en claro... Solamente lo máximo es investigarla preliminarmente y ahí se tendrá que suspender la investigación hasta que deje de ser presidente. Lo que quería dejar en claro aquí, doctor, con esta pregunta y remitiéndome esta ley, es que entonces no puede recibir nadie va a sus regalos. No. No. Ahí sobre todo, si es que viene de una persona un gestor de intereses, ¿no? De otro funcionario. Hay que leer la parte primigenia, ¿no? De quiénes no puede recibir regalos. ¿De quiénes? Gestor de intereses. ¿De qué persona no puede recibir regalos? Y el señor Oscorima es un gestor de intereses. De su región, probablemente. Claro. Este, él es un gobernador regional. Él se ha reunido constantemente con la presidenta de la república. Estaba gestionando intereses para su región. Por ejemplo, el tema del presupuesto. ¿Es cierto? Clarísimo. Y es más, creo que lo ha hecho público eso. Exactamente. Porque pasaron en las redes que estaban en un evento público, no sé si me parece que en su región y donde públicamente incluso le hace el pedido, ¿no? Para un presupuesto, para una obra en su región. Una última pregunta, doctora. Una respuesta concreta le pido. ¿Qué otras medidas coercitivas podrían dictarse en el caso de la investigación a la presidenta Boluarte o de la indagación preliminar? Por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario, su reserva tributaria. Y aquí va a ser fundamental el secreto bancario, ya que estamos encontrando desbalance patrimonial y operaciones sospechosas. Cuando era ministra y cuando era presidenta de la república. El levantamiento del secreto de las comunicaciones también, ahora que ha avanzado más. Si bien es cierto, en un primer momento el Poder Judicial declaró improcedente este pedido. Sin embargo, ahora el Ministerio Público tiene mayores elementos de convicción y va a depender también de su comportamiento el día viernes. Si va a declarar, si va a guardar silencio o puede responder unas preguntas y guardar silencio frente a otras preguntas también. Entonces, ese comportamiento también va a ser evaluado para futuros pedidos como los que te acabo de mencionar. Doctora Catherine Ampuero, ex procuradora, le agradezco mucho por esta entrevista con RPP. Ha sido usted muy amable. Buen día. Gracias. Muy buenas. Gracias.